Oye Marcinha, ¿qué opinas de que Armijo se tire de nuevo de candidato presidencial? Repíteme la pregunta. Defensores, se acercan las elecciones presidenciales y ciertos personajes salen a la palestra pública. Personajes que no tuvieron ni el 1% de aceptación vuelven a lanzarse a la candidatura. Pero los ciudadanos, ¿qué opinarán al respecto? Veamos. Yo de ellos definitivamente no me lanzaría y no le quitaría esos recursos al Estado, ¿no? Porque a la final si no llegan a un porcentaje tienen que devolverlo. Entonces no creo que sea lo más conveniente. Bueno, si no tienen el 1% de aceptación es porque realmente no están listos ni aptos para ser candidatos presidenciales. Eso ya sería una vergüenza. Que si no tengo ni aceptación me está diciendo que solamente del 1% soy yo mismo que me tengo fe. No se puede. Eso sería un gasto para el Estado innecesario. Porque todos se van a beneficiar. Cuál más quiere ahora por el dinero que le dan por la publicidad van a querer lanzarse para eso. Y eso no es así. Bueno, no debería ser porque debería ser gente preparada, estudiada para que nos puedan ayudar y sacar de la crisis que estamos económicamente. En seguridad, en todo lo que tenemos que ver con el país, ¿no? Para bien de ellos. Pero no, no estoy de acuerdo para nada. Me parece que está loco. O sea, no tiene lo que es sobre la tierra. En serio. Pésimo. Porque lo que están es simplemente usufructuando del beneficio económico que da el Consejo Nacional Electoral. Solamente para hacerse una pequeña publicidad.